Música Nos encontramos en el centro arqueológico de Chinchero, ubicada en el distrito del mismo nombre, a 30 kilómetros de la ciudad del Cusco y a 3.754 metros sobre el nivel del mar. Esta ciudadela inca fue construida por el inca Pachacútec y posteriormente culminada por su hijo Tupac Inca Yupanqui en el año de 1480. Música Según el historiador Jorge Escobar, el nombre de la ciudad proviene del animal mítico Chinchay, un importante felino del mundo andino. Música Ingresando al centro arqueológico de Chinchero, nos encontramos con la iglesia de la Virgen de Monserrat, la cual fue construida sobre los cimientos del palacio Inca, de Inca Tupac Inca Yupanqui. Asimismo, en este lugar podemos encontrar murales pintados por el artista indígena Francisco de Chihuantito, San Pedro a mi mano derecha y el apóstol San Pablo a mi mano izquierda. En la parte central, la Virgen de Monserrat, aquí en esta adocada esta iglesia. Música Sus magníficas e impresionantes terrazas, recintos y huacas, están construidos con piedras del lugar, en roca caliza. Manco Inca, en el año 1534, durante su huida del Cusco, terminó incendiando la ciudad para dejar sin refugio ni alimento a los españoles que lo perseguían. Música Frente a este majestuoso centro arqueológico, se viene construyendo el Aeropuerto Internacional de Chinchero, el mismo que dará mayor impulso a la actividad turística de la región del Cusco. Música Aproximadamente a 45 minutos, caminando del centro arqueológico de Chincheros, hacia la localidad de Urquillo, se encuentra la imponente Catarata de Poc Poc. Música Si deseas conocer algo más de este maravilloso lugar, te invitamos a visitarlo. Tu policía de turismo estará presa a brindarte orientación y seguridad. Música 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 Música